Analizar desde el punto de vista jurídico y técnico el fenómeno de las viviendas con finalidad turística con la idea de tratar de solucionar la situación de no regularización de estos establecimientos es el principal objetivo de las jornadas jurídicas Viviendas con fines turísticos organizadas por la Junta de Andalucía con la colaboración de la Universidad Internacional de Andalucía. Un fenómeno al objetivo que no es ni de las grandes ciudades andaluzas, ni de Andalucía ni de España, sino que es global y donde tenemos que adaptar nuestras normativas cada uno a las competencias que tenemos cada uno desde las competencias que tenemos cada uno pero buscando primero que haya una corresponsabilidad fiscal que no haya una competencia desleal entre las diferentes infraestructuras alojativas en Andalucía y después donde también hagamos lo posible porque se garantice la calidad, la seguridad de los usuarios. Se trata de garantizar la calidad del servicio, la seguridad de los usuarios así como regularizar el empleo que se genera en torno a las viviendas de finalidad turística. Al igual que reivindicamos un empleo de calidad con condiciones dignas en los hoteleros y además hay que hacer una petición expresa en la ciudad de Málaga, en la provincia de Málaga para que se llegue a un acuerdo y se llegue a un acuerdo que también se le dé traslado a los trabajadores de los beneficios que estamos teniendo en los últimos años Bueno, pues yo creo que aparte de eso también hay que buscar que las viviendas con finalidad turística no sean un nicho a la hora de acoger un empleo sumergido, a la hora de acoger un empleo que no sea de calidad y que tenga también todas las garantías, aquellos que trabajen en servicios para estas viviendas de finalidad turística tengan todas las garantías del empleo de calidad que pedimos para el sector del turismo. Unas jornadas que tratan de buscar soluciones a los problemas que se plantean con este fenómeno incipiente. Lo que buscamos y lo que esperamos, y es una de las cosas que esperamos de esta jornada es que demos esas soluciones para que haya una normativa estatal que armonice toda la normativa que hay en la relación del alquiler, no en la relación turística, no en la normativa turística donde tenemos competencia las comunidades autónomas, sino en esa regulación del alquiler y esa norma también permite a los ayuntamientos establecer zonas saturadas, establecer ciertos límites y esa norma sea general para todos los ayuntamientos. Las jornadas jurídicas Viviendas con fines turísticos son las primeras de estas características que buscan una regulación estatal que organice este sector a nivel nacional.